Recibamos en el escenario a Zulema Reyes Que te reje quien te quiera Que yo no lo podré hacer Y como está mi frente ahorita, ¡son Lucas! Que te reje quien te quiera Que yo no lo podré hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y creas que estoy llorando Pues ya tengo a otro querer Que sincero con mi amor Que yo no lo podré hacer Y declaro que sí que no Y como dice, ¡son Lucas! Que te reje quien te quiera Que yo no lo podré hacer A un amor que te va a hacer a Dios Que pagabas con el cario Que son el corso de amorcito Con la misma de Padre Mi voz está grito de salud ¡Suscríbete! 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 Que te reje quien te quiera Que yo no lo podré hacer ¿Por qué eres? Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y creas que estoy llorando Pues ya tengo a otro querer Que sincero con mi amor, me paga con dolor Y que claro, es mi amor Que llueve que quiera, daré mi vida entera A un amor que me hace daño Ay, me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito, por la misma te pagué Que sincero con mi amor, me paga con dolor Que llueve que quiera, daré mi vida entera A un amor que me hace daño Ay, me pagabas con engaños Y por eso mi amorcito, por la misma te pagué Sí, señor, el aplauso para todos ustedes, por favor Va al gimnazo como unas... Todo el mes va al gimnazo, yo un brinco, yo un brinco ahí Y el modelo así, sus medidas son 90, 60, 115 La pompita, mira Bien, la mecánica es la siguiente Vamos a mostrarle a la nacho al público así Muéstrales la nacho Para que miren la nachota que tienes La paga es un cachito así Y vamos a hacer lo siguiente Lo que yo haga, tú lo tienes que hacer Si yo la muevo la pompa pa' allá, tú la mueves pa' allá Si yo la muevo pa' acá, tú la mueves pa' acá Si doy circulitos sexys así Así lo haces tú también Si yo le tiro un beso a los hombres, tú también lo haces Pero a las mujeres no se han mal pensado Antes le pedí a yo un cosita al DJ Hoy lo haces tú, pero así sensual Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro Vuelta Hombros Y no le van a atropellar muchacho Música maestro Música maestro Música maestro Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Ahora nos va a enseñar, o sea, nada de gusano Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Se levantan las manos, y suyo Probably no es valve Se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual Quo te levantan las manos, ¿cuálasy, decidimos enseñar Mis нет, eso sea Sigan aplaudiendo para que se muevan mejor, ¿no? Ahora les van a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Ay! Ahora les van a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Se levantan las manos ¡Se levantan las manos! ¡Se levantan las manos! Cómo se mata el gusano Se levantan mucho Se levantan mucho ¡Ay, ay, ay, ay! y si no están siendo bien, regálale un abuelo y así, 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 así... ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es la suerte? ¿Cuál es la suerte? ¿Es muy permeable? ¡Cuál es la suerte! Se acabó el aplauso para él El más guapote de todo San Lucas, dije yo Oye, ¿qué lado es el mar de la jeroxía? ¿Qué lado es el que dice? Acá nosotros somos los reyes de la que sí ¿Cómo está el querado? No, yo espero, no, pero no canten victoria Porque yo quiero saber cómo está el querado Están más despiertos acá Le damos otra oportunidad ¿Cómo está el querado? Casi me dejan sobre ¿Y el querado cómo está? Vamos a ver, señores, y así como gritamos Así cantamos esa rola que dice Así música modesta ¿Y dónde está el pinche Grito Ranchero? Oh, 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 oh momento, no más que sea tu amor, sin cristalos, y hoy pensemos como el agro y como el perro. No estás a gusto, está bien dicho tu acento, ¿qué quieres que hagas si he tenido para la gracia? Si crees que hagas que me apague el cuerpo de menos, ¿por qué me pagas, me buscas, me engañas? ¿Se la sabe cómo? ¿Por qué no dejarás? Quizás te dices si te quieras más de Dios, quizás te haga más feliz en el amor, haz tu maleta y que tengo que llegar, ¿por qué me lo dejarás? Si te desolvete una vez que felicito, y en verdad deseo que te vaya lo mismo, si no estás rinomando bien sin ser contigo. No te vas a quitar, 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 no te vas a quitar. Y donde está querido Nacho de San Lucas? No te vas, no te vas a quitar. Ah, carajo, parece que el pleno. No estás a gusto, está bien, y yo lo acento. ¿Qué quieres que haga si eres niño para atrás irá? Si crees que otra sea de amar y te cuento un perdedor Por mí me empatas, me buscas y me encantas Voy a ver a las malas Quizás que el instante te quiera más de Dios Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con el día Que si vayas, voy a ver a las malas Si te beso, te nunca te felicito Y en verdad no sé lo que te vaya bonito Si no estás y no vas, no piensas Si no estás y no vas, no piensas ¡Ay, ay, ay! ¡Cuenta un aplauso para ustedes por favor! ¡Vamos a encontrar para todos los bailarines y dicen ¡Haz el música, ¿verdad? ¡Y levantando la palma, dentro de la palma ¡Le lleven a Chilaco! ¡Y levantando la palma, dentro de la palma! ¡Si le ven a aplaudir, dejo de bailar! ¡Si le bows, se ponga un rato y dejo de bailaroltor! ¡Si la chota, dentro de la palma, dentro de la palma! ¡OFW-K���, dejo de bailarino! ¡Y en verdad, si no vas, no vas, no vamos. ¡Tres de la palma, dentro de la palma! ¡Y en verdad, si no vas, no a ti te passo! ¡ 이미 a�m divertido, ya que lo fijo de bailarIntosh. ¡Sí los momencie y yo teogí! blandas y yo a dormir no me empiezo a bailar El amor que no te crees, me ha bailado en todo, nunca te deses conmigo Y la guardaré en sueño, no se puede Sop, 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 sop Y no me hagas en la roca al miedo, no me hagas en la ropa y en la cima, arriba, 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 arriba Volar en la historia de nuestra famosa canción, todos los hermanos y colada, todo lesiona Todos los hermanos y colada, todo lesiona, su marido dice ya no se hace por niña Diario Barba y aquí te compra una bolera, diario Barba y aquí te compra una bolera Se hará la hábita con la primera canción Y la lluvia mejor no buscaba el calor Y la lluvia mejor no buscaba el calor La gente la mira y empieza a gritar Que abro esta noche, a nadie me juegue y parara Que abro con tu boca, a nadie me deja hablar Y la lluvia se mueve, y la gente brilla Vamos por cancionar, a la gente Y la lluvia se mueve, a alguien que le toque Y la baila de todo, que paquete su grande ¿Y dónde están lindas de las mujeres? ¿Y dónde están sin ríos de los hombres? Y la lluvia se mueve, y la gente brilla Vamos por cancionar, a la gente la quinta Y la lluvia se mueve, a alguien que le toque Y la baila de todo, que paquete su grande Muchas gracias señores Que la paz es re bonita esta noche Un fórum espectacular Queremos la venida cada uno y nos vemos Hasta la próxima señores, mil bendiciones Aplausos 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 Gracias.